Hola jovencitos de la carrera de Perito Contador, es para mí un gusto volverlos a saludar por este medio. Espero que cada uno de ustedes se encuentre en su hogar, resguardando siempre su salud y su integridad. Esta semana vamos a bien tener un tema que como carrera consideramos nosotros que es bastante importante que ustedes tengan conocimiento. Vamos a hablar acerca de un poquito sobre la importancia que tiene la presentación personal. Muy bien, es indispensable jóvenes que la primera impresión es la imagen personal. Es algo que no solo implica nuestra apariencia, sino es un conjunto de cosas que dicen mucho acerca de ustedes. Habla mucho la higiene que usted tiene, el perfume que usted utiliza, que no sea demasiado fuerte, el maquillaje en el caso de las señoritas, que no sea demasiado excesivo, el pelo que esté recogido, la manera en la que nosotros nos expresamos. Y algo bastante importante es la ropa, pero no la ropa no la afiguremos como la marca, sino que sus prendas estén limpias y que estén debidamente planchados. ¿Suelen ser ustedes de esos chicos que tienen problemas a la hora de planchar su ropa? Puede quizás el hecho de que el planchar para ustedes les parezca una tarea bastante aburrida y complicada. Pero si siguen los pasos que nosotros les vamos a dar en este video, les vamos a explicar cómo temen ustedes de planchar la ropa y así lograrán que sus prendas se vean perfectamente lisas en cuestión de minutos. Compañeritos, muy buenos días. Gracias, señor, por la introducción que se sirvió dar al presente video. Pues, compañeritos, nosotros como institución educativa pensamos que paralelo a toda la línea metodológica y académica que ya el currículum nacional base nos obliga a cubrir, nosotros consideramos que también es importante que nuestros perfilados cumplan con ciertos estándares que le den valor agregado como persona. Primero, para que tengamos la cultura general y para que podamos nosotros solucionar las situaciones que se pudieran presentar, ¿verdad? Como lo es saber cosas de casa, ¿verdad? Y lo segundo, pues en tiempos como este ir ahí arreglando todo en casa y que vaya mejorando y apoyando a todos los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Bueno, yo voy a tratar la manera de explicarles cómo pudiera ser una manera eficaz y eficiente de planchar lo que es una camisa. Normalmente cuando sacamos de la lavadora ropa o la tendemos o simplemente exprimimos después de lavar y colgamos la ropa, pues tiende a tener ciertas arrugas, tiende a tener ciertas formas un poco complicadas de lo que es una camisa. Es importante que nosotros sepamos que la presentación o la imagen que proyectamos es muy importante. En una entrevista o en un nuevo trabajo, compañeritos, los primeros tres o cinco minutos aproximadamente son fundamentales. En ese tiempo usted tiene la oportunidad de proyectarse y como usted se proyecte en lo sucesivo, así se seguirá viendo, ¿verdad? Entonces, lo primero en una camisa, normalmente yo lo divido en algunas fases. Por ejemplo, lo más importante es el cuello. Es la simetría que debe tener, es el eje de una camisa, por ejemplo, ahora bien planchada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el tema del cuello, de los dos lados. Luego la espalda, la espalda se le llama esta parte de acá, espalda alta. Luego nos vamos con las mangas, vamos a ir viendo cada paso. Y luego nos vamos a los laterales de las camisas, ¿sí? Anverso izquierdo, la espalda y anverso derecho, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que hacemos es poner la camisa como se debe, ¿verdad? Acá ya está. Y vamos a proceder a planchar, miren acá, si se dan cuenta. Miren, realmente no es que sea una gran ciencia, pero yo considero que cuando el ser humano o nosotros tenemos un orden, el mismo cerebro se va programando para saber un punto de referencia de cómo vamos, ¿verdad? Entonces si ya sabemos que lo digamos en cierto orden, pues tenemos pauta para que no se nos olvide. Bueno, las mangas. Las mangas, yo les sugiero que lo tomen desde el punto de la axila hasta la punta de la manga, ¿sí? Y entonces que esa sea la referencia, porque hay muchas personas que se tardan ahí mucho tiempo en las mangas. Y realmente es una parte un poco complicada, porque ahí tiene, ahí tiene las líneas, pues, ¿verdad? Y las líneas tienen que también ser simétricas. El agua ayuda un poco, porque mi plancha no es una plancha de vapor, entonces, si es un atomizador, ayuda bastante. Es lo más útil, ¿verdad? Entonces, acá, miren, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi atomizador, no es que esté haciendo publicidad, ¿verdad? Pero la cosa es que quede nítido, ¿verdad, compañeritos? Entonces venimos, ya planchamos el cuello, las mangas, y entonces venimos y nos vamos a la parte de los botones. Y nos vamos a la parte de los botones, y nos vamos a la parte de los botones. Ya ven ustedes que quedó bien planchadita. La intención, compañeritos, es que vayamos nosotros dando como que un valor agregado, pues, ¿verdad? A lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos. Y termino ahí mi parte, ¿verdad? Para animarles a que ustedes siempre tengan ese pensamiento, ¿verdad? De arreglarse bien, de proyectar una buena imagen, máximo en los trabajos, en entrevistas, en reuniones, ¿verdad? Yo les recomiendo que lean un poquito a Coach, que es el padre de la psicología del color. La psicología del color es la que nos sirve a nosotros para poder armonizar. Hay un círculo cromático que nos va diciendo cuáles colores van con cuáles, ¿verdad? Para que no lo vayamos a descombinar, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, compañeritos, les termino el video enviándoles un saludo muy fraternal. Espero haya sido de un poquito de utilidad y hayamos aprendido algo. Hola, jóvenes y señoritas, pues previo a la explicación que ya nos indicó el profesor Mario, pues vamos a conocer la importancia, ¿verdad? La importancia de planchar la ropa, además de que habla muy bien de su persona y pues refleja una apariencia, pues vamos a eliminar bacterias, también vamos a crear un buen hábito a la hora de planchar constantemente nuestra ropa. Y pues vamos a pasar a ver cuáles son los beneficios y ventajas. En primer lugar, tenemos que ayudar a matar algunos gérmenes o bacterias que se encuentran en nuestra ropa. También, pues, a quien no me va a gustar cargar ropa limpia y muy bien planchada, sobre todo cuando vamos a nuestro trabajo o algún evento especial. También, también se cuida la ropa al plancharla y algunas veces sirve como ejercicio. Bueno, el día de hoy abarcamos varios puntos. En primer lugar, los beneficios. Y ahora vamos a hablar sobre los cuidados. Pero recuerden, jóvenes y señoritas, que los buenos modales y la pulcritud van de la mano con una buena presentación. Y pues, alguno de los cuidados que se debe de tener también es que cuando terminamos de planchar nuestra ropa siempre debemos de colgarla en algún lugar, en algún ropero o algún clóset, de modo de que no se arrugue. También, de preferencia, planchar su ropa al revés. También, debemos de planchar con un trapo húmedo, algunas prendas que lo requieran necesario. Y nunca, nunca deje de planchar la ropa por falta de tiempo. Siempre tenemos nuestro tiempo, debemos de aprender a organizar. Tampoco, dejar nuestra plancha al alcance de los niños para evitar cualquier accidente. Después de planchar, debemos de evitar agarrar agua fría, ya que estamos calentando nuestras manos a la hora de planchar. Entonces, para evitar que en un futuro, podamos desarrollar alguna enfermedad. Y pues, es importante, muy importante, elegir un día para planchar toda nuestra ropa, de modo de que no estemos planchando la ropa cuando la vayamos a necesitar. Y también así ayudaremos a borrar la luz. Bueno, jóvenes, espero que de verdad les sirva de mucho este tema que decidimos abarcar. Nosotros, como profesores, pues sabemos la importancia que requiere, ¿verdad?, poner en práctica. Y sobre todo, la importancia para, como ya lo habíamos mencionado, tener una buena presentación siempre, en todo momento y en todo lugar. Bueno, es así, jóvenes, como los motivamos a poner en práctica lo visto el día de hoy, que puedan tomar una prenda que tengan en casa, de preferencia una camisa, y pues que inmediatamente al terminar nos envíen una foto de su resultado final. Recuerden que los extrañamos mucho y los recordamos con mucho aprecio a toda la carrera de Perito Contador.